qué pasó mi hermano qué pasó aquí aprobado el paro el paro humanitario el parol así que preparando porque vení para estados unidos que ya te compré el inflable en el gol que el inflable una habitación y pues tú y cuánto tiempo trabajo porque en vez de los 200 para ayudarme aquí a los 300 y yo me quedo aquí y salimos rojo verga jose boc y soy cara dura para y a la humanitaria